¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tú, mírame a los ojos! ¿Ves cómo ardo en deseos de montar en moto? Creo que competir contra ti sería un desafío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, hijo! Vale, estarás ganado tú, pero Johnny Blaze volverá a correr. Aunque más tarde tengo que repostar. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.